Señores, antes de comenzar, somos muy risas el Gona y yo, eh No solamente yo, y quería avisaros en este mini vídeo aquí con mi jepeto Que es algo muy blanco, pero bueno, en fin, es el moreno youtuber Que tanto este vídeo como el de mañana, como el de pasado Lo hemos grabado seguido, porque claro, ya sabéis que es noche vieja Año 9 y demás, y queríamos estar un par de días con la familia Entonces, vais a ver como somos tan risas Y tan despistados, que nos ponemos en busca de jungla De un bioma de jungla, y nos habéis avisado en el vídeo anterior Y en otros vídeos, que tenemos un brote de árbol de jungla en un cofre Y no nos hemos dado cuenta Así que bueno, ya sabéis, ayer por ejemplo envió un mensaje Gona Y face palm muy fuerte, correcto Yo estaba partiéndome, y en plan, no puede ser, o sea, el vídeo de mañana Es gracioso, con la de vueltas que voy a dar, ¿sabéis? Bueno, no os puedo spoilear, pero bueno, lo suyo es que disfrutéis Tanto este, como el siguiente, como el otro Pero no os preocupéis que en el próximo Dentro de cuatro capítulos, o tres capítulos Ya estamos a tope Estamos a tope con el cacao Y creo que ya tenemos todo Para darlo todo Es que vais a ver unos fails Que es que no puedo decir nada más Que disfrutéis del vídeo Y nos vemos en el próximo Un besado ¡Ey, llola peña! ¿Qué tal estáis? Aquí estoy yo, soy Lulosito, más bonito de todo Minecraft Estamos en Minecraft, luna de episodio 39 con Gona, por la gracia de Dios ¿Qué pasa, Gona, tío? ¿Dónde estás, men? ¿Qué pasa, compañero? Estoy flipando en colores, hermano ¿Dónde estás, tío? Con esta mina, tú Con este mineshaft Es que en pocos episodios, entre unos y otros Hemos encontrado dos mineshafts Y... Y fíjate Oye, ¿has visto esto? Oye Me ha dado por pasar por aquí, pero fíjate esto, ¿eh? Mira, mira Si estoy aquí ¡Qué guapo, tío! Está guapísimo Estoy flipándolo, tú Que esta mina sí que es gigante, ¿eh? Gigante Y lo bueno es que vamos a llegar a casa Y coge más hierro aún, tú Es que vamos a llegar petados de hierro, tío Sí, sí, sí Es brutal Bueno Ya hemos visto comentarios sobre el tema de... De cómo hacer piedra musgosa Piedra musgosa Perdón, quería decir en casa Y es muy sencillo, ya lo sabéis Ah, ¿se puede craftear también? Directamente dejamos piedra en el suelo Y cuando llueva, pues se va haciendo... Hay probabilidad de que se vuelva musgosa Ah, bueno, pero ya pillamos Sí, hombre, ya pillamos Y tampoco creo que nos haga mucha falta más adelante Lo que sí que es preocupante es el tema del cacao Así que... Sí, lo del cacao es el propósito del año nuevo, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que de aquí a 2018 lo encontr... No, no sé si lo encontraremos A no ser que encontremos O una jungla por aquí cerca O... O algo que nos dé cacao Exacto A ver, por aquí... Bueno, pues nada Pues nos vamos volviendo, ¿no? Vamos nos volviendo porque... A ver, ¿cómo nos volvíamos, tío? Sí, dándole la vuelta, ya lo sé Por aquí, por aquí Joder, macho Qué guapo, ¿eh? Me ha gustado mucho esta estructura, tío Sinceramente, y espero y confiamos que hayáis visto el vídeo de ayer en el canal de Gona Las estructuras, los biomas, la selva Es increíble Qué preciosidad El pantano este ha sido bestial De guapura De guapuritas Oye, ¿a la izquierda o a la derecha? ¿Dónde es? Eh... Izquierda Izquierda Vale Sí, hay gente también... Es decir que se hace pesadito el tema de que estemos en la mina Eh, chicos ¿En serio? Sí, un poquito Ah, tío, a mí me flipa Pero... Pero a mí me encanta Yo me lo paso que te cagas, tío Y más explorando así que nos vamos unos episodios ahí a explorar y tal Sí, sí, sí Yo lo flipo, tío Y es que tú imagínate que agarramos esto Y... Y os encontráis con que tenemos... 80 de hierro Y dirás, hostia, ¿qué tal ha sido el creativo? No, tío Jajaja Una vuelta por una mina, hermano Una vuelta por una mina Yo voy a echar un vistacillo mientras volvemos Porque ni siquiera me acuerdo muy bien por dónde volver, ¿eh? Vale No, de verdad He escuchado otra araña por ahí No, yo tengo aquí el... Bájate, bájate ¿Eh? ¿No se cae? ¿Hay dos de lava por aquí? Espérate un momento, Gona Ten cuidado, ¿eh? Es que hay hierro, tío Y el hierro para mí es oro ¡Oh! Se ha rayado Yo estoy pillando más, ¿eh? No entiendo, tío Es como lava infinita ¿Hay lava infinita? No, 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 no Es que se había rayado antes ¡Ojo! Me da la vuelta Vale, es que aquí Si hay uno de hierro, hay más Ah, vale Deja ir hasta aquí Vale, Gona Que vamos a enyerrarnos Otros 20 de hierro que estoy sacando por aquí ¿En serio? Sí, sí, sí Tremendo Y aquí hay más carbón Y esta mina, loco Es gigante No, 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 es muy grande Pero está muy bien, tío Pues nada, señores Esto se ha comunicado Con la fortaleza Hasta que hemos visto Del pantano Que me parece Una preciosidad, tío Sí, y la mazmorra Estaba muy, muy chula Sí, sí, sí Nos la apuntamos Para posible mazmorra Del futuro Volaría que nuestro globo Se convirtiese En un avión Entonces Viajemos más rápido todavía De la cuenta Y lleguemos aquí fácilmente Pero ya haremos los modelos nuevos Hay que ponerse con eso Sí, Gona Te he perdido, macho No sé por dónde estás Sí, no, no Sí, yo me he perdido también Vale, pues ¿Cómo salimos de aquí? Intenta llegar a la salida Sí Lo que hay que llegar Es a la zona de la mazmorra Recuérdalo Vale, vale, vale Vamos a ver A ver si se puede Estallo por aquí Y la salida era por aquí Tú verás que me estoy liando Con aquella agua Sí, sí Ahí Va a haber lío para volver Yo creo Uff No tengo mucha orientación Me olvido de por dónde venimos Aquí Por aquí no venimos seguro Porque ahí está tan muy puro Hombre Yo fui pusiendo O sea O poniendo Antorchas Pues yo no Yo estoy poniendo en todos lados Entonces me he perdido Hola, socorro Ayúdame, men Voy, voy, voy Espérate A ver Más carbón Tío Eso sí que Si aquí hay carbón Significa que por aquí no me hemos pasado Yo he ido pillando Si hay hierro Si hay hierro Lo pillas todo Porque yo he pillado Todo el hierro que he visto Te lo digo Bueno, mira Más hierro Madre mía, loco Pero bueno Normal que haya una mina aquí Yo he puesto carbón Carbón por doquier Que está muy bien Tío Que es necesario 60 de carbón Nada tío Eso no lo llevamos Ahora lo metemos Todo al carro Y si hay falta Podemos llevar dos carros O sea Sí, 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 sí Eh, también Muy buena Tenemos que ir despacito Claro Pero lleno de cosas Nos vamos a llenar De todo Nuestro botín Y que por cierto Seguramente cuando volvamos Sea invierno Ya Seguramente Eh, que buena También Sí, es cierto Bueno tío Me estoy superando No te veo Macho Ya, ya, ya Que estoy intentando Llegar hasta ti Pero Es que estoy que no paro de moverme Pero veo carbón Y me pongo las botas Yo no me cae más tío Pero es que no sé qué dejarme aquí ¿Queréis que me lleven el barote? ¿O no? Nah Déjalos Fuera el barote El calor más útil Vale, pues ya está Ay, pocho Vuelva a mina esto Y te lo digo Que me puede lanse Y me voy metiendo por ahí ¿Verdad tío? Es que es como No sé Como si fuese un feto comercial Sí, exacto Y vieses cosas Sí, sí, sí Nada tío Estoy viendo cosas Pero nada tío Bueno, pues Voy a intentar Si no hacemos un par arriba Eso iba a decir Aquí hay otra vagoneta Esta Es la primera que vimos ¿O es otra nueva? Es otra nueva Hay oro Una vagoneta con cofre Sí, hay dos de oro ¿Quieres oro? Me lo llevo, tío Hombre, no lo podemos llevar Quiero llevarme el nufar El huevo para afuera ¿Para qué quieres un huevo? El huevo Mira mi huevo Mira mi huevo Aquí lava Es que seguramente hay hierro 46 de hierro llevo ¿47 de hierro? Perfecto tío Yo llevaré ahí en más Impresionante Ya está, bueno Quiero salir de aquí tío Socorro Pues haz un par arriba Hazte un par arriba No un par arriba Como sea Pero con cuidado En plan escalerita No par arriba, par arriba ¿A qué nivel estamos? A ver No lo sé, pero Es que esto es un laberinto Que te cagas Vale Y más que entramos Por una mazmorra Acuérdate O sea que Vamos a ver Voy a intentar jugármela un poquito Lo que pasa es que el pico que tengo Me da mucha pena Que se vaya agotando Tío, sinceramente Ah, yo tengo un pico buenísimo también Ay, tengo Ah Pero de momento no se gasta Vale Voy a tomar esta porción Tú era el de fortuna Eh, sí Tío de fortuna Lo voy a Ya ves Sí, es muy bueno Así que voy a coger el pico este Es que lo tenía que reparar Y creo que ya con encantamiento Ah, es que el mío se reparaba solo Eh No se repara solo Pero muy crack Ay, te habías hecho mal Mal, mal No, no hagas eso Daré la número uno de Minecraft, men Y nos atacas un pa' arriba, literal No, no, no Hay agua aquí, tío Con cuidado, eh Estoy subiendo, estoy subiendo Vale Estoy intentando volver Bueno, ya salgo ¿Ya sales? Ya estoy saliendo, tío Vale, perfecto Uff Aquí estoy Y es de noche, tío Vale O sea que, a ver Uh, estoy rodeado de bichos Bichitos ¿Cómo estáis? Y hace frío, Gona, tío Que guay Sí, hace mucho frío Me estoy congelando, tío Me estoy congelando de frío, te lo juro Me voy a jugar, tío Voy a acercarme a ese esqueleto Es un esqueleto, ¿no? Sí, es un esqueleto Ven aquí con papa Vale, yo Yo creo que estoy llegando a la mazmorra Hola, tío ¿Puedes dormir mientras llegas y tal? Eh, supongo Espérate Vale Sí, sí puedo Vale, vale, vale Dormamos, ven Vale Uff, qué alegría que ya estamos ¿Ya? Uff No, tío, no puedo porque Es que me estoy poniendo tanto de frío Que no me deja ¿En serio? Te lo juro, men Te lo juro Vale, pues avisa cuando tal Que no me puedo... Cuando puedas Que no tengo ganas Hasta las antorchas calientan un poquito, eh ¿Sí? Sí, sí Vamos a ver si es verdad Sí, yo creo que sí Sí, 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 sí Ya no me lo he decidido, tío ¡Ojo, bicho! ¡No, no, no, no! Tienes pinas, tío De verdad No, no ¿Por qué has venido, tío? ¿Por qué has venido ahora? Haz tú un para arriba con bloques, eh Sí, debería hacer Quieta, bicho ¡No, ya, zombi! Ahora no puedo, men Vale, pues... Vale ¿Qué quieres? ¿Vete por algún lado? ¿Alguna casa de la aldea de Sacavía? Yo que sé, lo que sea ¡Wow, chaval! Ah, bueno, claro Es que ahora estamos en el pantano Claro, tío Ah, migui Vale, pues nada Yo me llevo a la cama Y si puedes en algún momento Pues avisa Vale Y si no, pues nada Ten cuidado y no palmes Ya está Sin más, my friend Intentaré que así sea Ay, Dios mío Vale ¿Sigue siguiendome? No lo sé A ver si me... Me meto ya en la cama, tío No, es que me sigue, tío Es que es un bicho muy raro flotante El gusano esté flotante ¿Sabes cuál te digo? Eh, sí, sí, sí El que invocaba Bueno, el que iba con los slimes Exacto, correcto No sé si me invoca él realmente, pero... Para ya, bicho ¡Para ya! ¡Ja! ¡Socorro, my friend! ¡Socorro! Tienes que escaparte de alguna manera, tío Pero vamos No, es que es tan fácil como... Hacerte una columna para arriba, tío ¡COLO FREEZER! ¡Ah! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡No puedo, tío! ¡Tengo dos de vida! Vale, pues entonces nada Espérate, espérate Es que yo estoy helado aquí abajo también ¡Ah, no puedo seguirme! ¡No puedo seguirme, socorro! ¡Pero el pixel está aquí, tío! ¡Ah! Estoy viendo tú para arriba, yo creo Vale, vale, vale A ver, a ver He encontrado tú para arriba Es que flota, tío Es que vuela Vale, está aquí Ocultado Vale, estoy calentándome, tío En una zona de lava Ahora subo, ¿eh? A ver, sí Vale, vale No creo que tarde mucho ¡Soy un caguetas, chicos! Lo sé Pero es que... Me tengo que cubrir las espaldas un poco Porque, claro Tú regenera vida y no te la jugo Sí, mejor que me regenere vida Y después ya me los cargo No os preocupéis Que yo aquí soy un oso valiente, tío Sí, sí Ya te veo, hombre Ya te veo, ¿verdad? No, hombre Hay momentos para todo Me hago daño solo por el frío, macho ¡Uy! Que escucho el freezer Es que el freezer ese... Tío, que lo estoy viendo, tío Pues quédate donde está Porque vamos a ir a por él ahora Cuando suba yo Se va a liar Vale, my friend Esto tiene futuro, eh Vale, vamos, vamos Tiene futuro Que firma, guapo Voy para arriba por donde te has subido, tío Vale, vale, vale Vente para acá, tío Dámelo ya O sea, porque lo has hecho en mitad de un pasillo con piedra, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Y he subido un poquito Y ya está No hay nada de lava, eh Te haces para arriba en plan Indorando si hay lava ¡Salud, tío! Es que con el fío, tío Te resfías, macho Ah, y te has subido por el agua, ¿verdad? Sí, sí, por el agua Flota, flota, flota Pues estoy subiendo, eh Muy bien, tío Vale, pues... Sí, 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 es que me quieren tanto, tío Me pondría aquí la cama, sinceramente Pues ahora... Yo no estoy para camas, eh Vale, vale, tranqui De momento ¿Ya estás a superficie? Estoy subiendo, pero... Me está troleando un poco el agua Sí, sí, sí He troleado un poco, pero tú insiste, insiste Sí, sí, sí Madre mía, el Lu... ¡Qué cagueta, eh! El Lu es un cagueta, tío El Lu no se... Tengo quema de magma O sea, bueno, vamos a ver llegar aquí Que falta... O sea, sería perfecto el viaje Si tuviésemos el cacao Veo a lo lejos una casa, tío A lo lejos una casa Bueno, espérate Yo voy a subir... Tío, el Fischer aquí Es que me estoy muriendo de frío ahora, tío Te mueres de frío, man Sí, y me impide nadar bien, tío Así que es un movidón Estoy por... Me escapo y voy para... Hacia ti Venga, me escapo, tío Nada lo que quieras Pero ten cuidado, ¿no? Como palma estoy viviendo Tranqui, tanqui, tanqui, tanqui Soy un tío fuerte Salud, men No lo sé, tío No sé qué te pasa Pero el poder del flow Ya está, me he cagado el... Eso me da más susto que la otra cosa, tío Me ha quitado la espada Hostia Tío, había enemigos que ya sabes Te quitaban las armas Cuidado Sí, sí, tanqui, tanqui Es un slime, tío Que te roba Tanqui, tanqui Ya estoy bien Estoy recuperando mi temperatura Y voy Uff De verdad Si quieres Estoy Dormido ¿Estás ya? Sí, arriba Perfecto, tío Pues vamos a hacer el Fischer, tío ¡No me robes esto! Cuidadín, cuidadín, cuidadín Qué pesadito el slime Hay un slime, tío Ladrón Vale, hay que dormir, tío No sé Cuando quieras Ya, pues venga Dormamos ya, tío Por favor Vale, pues tío Mira, es tan fácil Ponerte unos bloques Un momento, tío Es que está aquí ya el Fischer, tío Me lo quiero quitar encima Vale, pues venga Cuando quieras Yo pongo la cama Y ala Quédate Voy a cagar, eh Si me deja, claro Un juego que voy a morir, tío Creo que está amaneciendo ya, de hecho Pues está aquí el Fischer, tío Vente pa' acá y ayúdame Vente pa' acá, tío Voy pa' allá Voy pa' allá Porque está el Fischer aquí Que le toca bastante, eh Vale, voy, voy Me ha hecho un daño, tío Voy que tiene que soltar esas barritas Vamos Es alto, tío Es el Fischer Cuidado, eh Aguanta Antes de que amanezca, bien Vale, vale, vale Lo tengo Ahí está, perfecto Vale, estoy, estoy, eh Mira, ahí está Ahí está, ¿lo ves? ¿Ahí está? ¿Qué guapo es? Es que me pego un cat y muero, eh Una movida súper psicodélica ¡Hala! ¡Oh! Ha soltado bloques de hielo ¿En serio? ¿Y qué más? Hielo compacto Pues no lo llevamos ¿Eso es? ¿Ya está? ¿Y esta pala? De momento, poco más ¡Uh! No debe ser fácil Que nos dé las barritas, eh Pues no Pero... No sé Ahora pa' que voy a... Ahora pa' que voy a... Ahora ya nada Porque ya tenía Vale, entonces Vamos a ver Donde estamos Y volver a por nuestros caballos Súper importante Sí, eh... Entonces... Mira, otro bicho de esto ¡Qué asco de bicho! ¡Qué pesado! Un poco pesado, sí Mira, ahora te puedes hacer Cuerda pa' tu caballo Sí, ¿con qué? Con las bolitas de slime Ah, claro También cierto Un montón Porque como perdimos La cuerda por el camino Sí A ver dónde estaba, tío A ver ¡Ah! No estamos muy lejos, eh No, no, no Estamos cerquitos Vamos por allá, tío Que ya están manchitas y blanquitos Asustados Hay que llenar el carro Porque yo voy petao, eh Sí, sí, yo también Yo creo que ya Con el mismo que tenemos Suficiente Sí, no El carro no iba hasta los topes Así ¡Guas! Lo hacemos y ya está ¡Uy, qué tensión, tío! Pero ya hemos visto Ya sabemos cómo son los freezers Los freezers, sí Físicamente, tío Punto importante, my point Punto importante Ahí está, tío Ahí está la estructura De la fortaleza ¡Cerdito! Guapísima, eh Tú guapo, tú Hay que volver a esa manmorra Te lo digo Y también tengo ganas De... ¿De qué? De ver, tío El final de la manmorra Que ya empezamos a explorar, tío Sí Nos daría a bajar más Sí, sí, sí Te pinta espectacular Cuidado Aquí está el... ¿Está atado este? El mío está atado Sí, está atado el tuyo El mío está en su sitio Perfecto Y vamos ahí Metiendo toda la manmorra Ahí tranquilamente Pero mete lo importante La manmorra ya la tiras Vale La esponción me la llevo La cama también me la llevo encima Eh, también hay crema de magma, tío Puede salir para algo Arcilla también Sí, eso sí Eso sí Me llevo también esto Madre mía Si es que os habéis Desde lejísimos, tío La estructura Sí, sí, sí Totalmente Es que tenemos un montón de hierro, eh Sí, sí Bueno, espérate Que llevo un stack entero nuevo Me llevo también los cristales Centrados de blanco Mira, para que nos junda el viaje bien, tío Tronco roble oscuro Casi eso lo estamos explorando Y estamos consiguiendo Todo lo que se supone Que deberíamos conseguir minando, eh Exacto Que está genial Ah, vale Pues llevo Me llevo un poquito más de calvón Pues ya mojas, tú Y... Carne podrida Pues mira Para hacer cuero, tío Y ya está, ven Yo creo que ya es suficiente Mira, más hierro ¿Más hierro? Madre mía Lo que llevamos de hierro Es que, tío Es que falta el cacao Ya es perfecto, tío Es stack Que yo no pido diamante Aquí en luna Esto nos da para el junkie Para poner nombres a los caballos Eso es, tío Teníamos una etiqueta en casa Y otra aquí Vale Vale, pues Gona Vamos a ir Porque no hemos visto Ningún momento de refilón En la jungla, ¿no? En todos los episodios, ¿no? Eh, no Yo creo que no Es que claro Por aquí no tiene nada de pinta de jungla Hombre, a ver Podríamos seguir explorando Esta parte La gente se extrañará ¿Cómo has ido por aquí? Yo es que estuve explorando Con el caballo No ahora Si no, hace unos cuantos días Hace unos cuantos episodios Con el caballo El lúo estuvo por ahí de risas Y es que se encontró mazo de cosas Sí, pero la jungla La jungla aquí no existe, men No existe A ver, tiene que existir Pero el tema es donde Yo creo que ya Seguía tirando para el sur, ¿no? Por aquí No lo sé Igual en la zona del sur Había Había una zona Que era como de bosque Igual si seguimos un poco por ahí A lo mejor Yo ya que estamos Yo iría ¿Irías? Venga, va, pues Yo sí Porque... Que marda, ¿sabes? O sea, si estamos explorando Pues bueno, yo voy para el sur Vamos a tener tiempo de volver Pero si volvemos sin cacao No vamos a poder conseguir nada, ¿sabes? Claro, tío Es que es importante el cacao El cacao es súper importante Lo que pasa es que eso Está difícil Poco la voy tirando, ¿eh? Poco a poco, ¿eh? Sí, sí Que el viaje es largo y tedioso Largo y divertido, my friend ¿Por qué se me desengancha el carro? ¿Alguien me lo puede explicar? En los comentarios de vídeo No me podéis explicar por qué Se desengancha el carro Sería lo suyo Ey, mi cuerda, tío Tu cuerda A lo mejor te va a ser lo que me pasó a mí Que la cuerda se la come el caballo, tío Que no, tío Esto ¿Cómo se va a soltar de aquí? Te lo juro Ah, vale, no, no, no Está aquí la cuerda Pues a mí se me soltó O bien es que ni la use, tío Pero bueno, tengo slime Así que ya me haré una cuerda, tío Vale Ahora no hay ganas Listo, ya Ya tengo por aquí A ver que revise Estamos por aquí Vale, pues venga A ver, ¿para dónde has tirado? Más o menos Para el sur Hacia el sur de donde estamos Sur Ah, más abajo de la villa esa, ¿no? Por ahí Si tú ves De refilo en la montaña nevada esta Montaña nevada Sí Pues por ahí voy a pasar a mí Justamente a la izquierda De la montaña nevada Joder, macho Con el carrito Vale, voy para allá Voy a estar atento al carrito Porque no voy a Otra vez Porque es que claro Le echando un buen vistazo, eh Que puede estar la jungla Por cualquier lado Tío, caballos negros, tío Tío, la necesitamos My friends Caballos afroamericanos Podemos pillar más caballos En el futuro, eh Sí, sí, sí Se lo digo Y a mí me molaría Nos montamos un establo Ahí en casa Loquete Guapísimo, tío Y dale Uuuh Te lo juro Estoy que... Que con el carrito este No me dices Solo que me volvís Hay que llevarlo Hay que llevarlo bien Porque si no No nos podemos llevar Todas las cosas Pero es que no hay nada Para que se enganche bien, tío No hay nada Y encima Voy a pasar por un bosque Que no veas, tú Y dale Vale, a ver Seguimos echando un vistazo A la jota La jota El mapita Que no puedo, tío No puedes pasar con el carro por ahí No creo que pueda Se engancha Y si lo dejo aquí Y pongo aquí carro Mira, voy a hacer una cosa Vale, pues hazlo Más fácil, tío Pero que no lo perdamos Nuevo waypoint Nuevo Carro Le voy a poner así Amarillo chillón Vale Carro Ya, tomamos A como voy Manchitas ¡Eh, no, no! Ahora sueltate Con la tontería Ahí se ve Vale, pues voy a meter Un par de cosas más Digo, ahora se me engancha ¿Sabes? Hombre, está bastante petado Pero tenemos que volver a por ello Que no se nos vaya Que importante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que quiero pasar por aquí No puedo Cuidadillo, my friend El caballo es que ocupa Tres bloques Tú de ancho Por lo menos Tío, porque come mucho De ancho No sé De alto Dos, ¿no? Y veo alguna Como bordea esto ¿Sabes? Súper fácilmente Y yo soy desesperado Vale Por aquí no hay nada Toma paño Y paso por aquí Tío, molaría De verdad que molaría Jota Seguimos echando un vistazo Aquí hay montaña Y más bosque Men Montaña Pero La jungla, tío Es que ¿Por qué se nos está resistiendo tanto? Porque a lo mejor hay jungla Pero en un lugar Demasiado exótico Hombre, a lo mejor está más alejado De estas zonas Pero Vale, por aquí hay montaña nevada ¿Hay probabilidad de que cerca de la nieve haya jungla? Yo creo que es aleatorio Si no me equivoco Pues puede haber un bioma junto a otro O el que sea Que yo sepa Seguimos explorando por aquí Por aquí Por eso Hay bosquecito Pero esto está súper nevado Todo A ver Esta zona Ostras, qué nevado, eh Vaya flipada Tú, mira las montañas Sí, sí Es una pasada Yo creo que esto es nevado siempre, ¿no? Yo creo que esto está Nevado completamente todo Completamente todo A ver Manchitas Te voy a hacer un pasillo Porque si no No vas a pasar Este bioma es Stronghills 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 Extremas colinas Ah, Stronghills Sí, sí, sí Correcto Stronghills Es que, es que, tío Explorar en Minecraft Es una cosa que me encanta, tío Es como Pero si pudiéramos encontrar la jungla Sería mucho más encantable, eh Hombre Me encantaría mucho más Es que, si no, tío ¿Dónde podemos...? Es que, de verdad Yo me estoy rayando Con lo del cacao Aquí hay llamas, tío Cuando hay llamas Es que aquí Está siempre negado Bioma frío, sí Vale Y más árboles por aquí Pero nada Chicos, si veis jungla Decid los comentarios, eh Sí, sí No vaya a ser que nos saltemos Una jungla en el minuto Algo, ¿sabes? A Beto ¿Quieres a Beto? Yo no Es que tenemos todo Todo lo que necesitamos Falta el cacao, tío Menos el cacao, tío Ahí se lo encontramos Mira, un A Beto en la punta de Qué fuerte, tío ¿Aquí estamos? Mira, aquí hay otro bosque enorme, tío Vale, a ver Revise esta parte Por ahí no va a ver Voy a intentar tirar más para allá Me la voy a jugar con la tío Voy a tirar para el sur un poquito Sí, sí, sí Porque Yo estoy mirando un poco más para el este Por si acaso Al atravesar esto nevado Sí Hay otros biomas y tal Pero vamos, tú tira por ahí Y ahora nos juntaremos A ver si lo encuentro, tío Nos dividimos y exploramos Al fondo veo agua Sí, correcto Es que a ver, tirando al sur, al sur, al sur A ver, la probabilidad no es que sea muy grande Pero es que nunca se sabe Ni muy baja No se sabe No se sabe, tío Hay que seguir explorando Me hago un parkour ahí ¡Fua! No me sale Cuidado con el caballo Que lo vas a matar al final No, no El manchita conmigo hasta la muerte ¿Sabes? Hasta que yo me muera, tío A ver Hasta que termine esto El manchita conmigo No, pues aquí Yo estoy llegando a más montaña Y esto está todo nevado, eh Desde hace bastante Es que entonces no podemos mejorar Ni la chaza de constructores Ni podemos tener cacao para nosotros Ni nada No, el cacao para nosotros Seguro que no A ver, si hago el salto de este Aquí nada y luego hay mar O sea que ¡Fua! A ver, que máquina es el caballo, tío Se pasa el agua por el Por ahí Que guay, tío A ver, pues sigo yendo al sur Hay muchas colinas Mucha nieve por aquí y por allá Pero nada, tío Cuéntame, ¿qué vas viendo? Nada más Pues nada, tío Esto es muy normalito Veo calabazas al fondo Veo cerditos Pero nada así Está valante Por aquí todo nevado, tío Pollos, flores Amapolas Vacas Está todo muy tranquilito, eh Y eso que normalmente A lo mejor hay vacas mutantes Ah, sí, es verdad, tú Yo las vi en un episodio No sé si te acuerdas Sí, sí, que oímos Pero cuidado, eh Las vacas mutantes Son de los enemigos más Poderosos de Minecraft Sí, sí, sí Están súper locas La cabeza dando vueltas Y parece, hostia Qué pasa aquí, tío Están loquísimas Nada, tío Que no va a haber jungla, eh A ver, no pierdo la esperanza Gona, pero tío Nada, pues abortamos el plan Hermano, si no Entonces tenemos que cancelar Lo de la esta Ya Es que es la movida Yo creo que no deberíamos De hacer eso Pero O sea, ¿hace falta cacao Sin duda para hacer La construcción La choza de constructores? Yo creo que sí No, no lo pedía Tú eres el que lo miraste Yo ni me acuerdo, tío No, pero El cacao era para algo Eso estaba claro No, no El cacao era para la choza Yo creo O para qué era el cacao Pues ya no lo sé, tío Ya Tanto viaje, tío Y tanto carro Este no es todo un loquete No, pero A mí me suena Que el cacao Lo teníamos por ahí Era importante Pues puede ser, tío Estoy pasando Un bosque de abetos, eh Bien, bien Sin frío Ni nada, tío Pero es que molaría Que Ya que se acerca El fin del episodio Que Que lo encontramos De repente Que lo encontramos Justo en el último momento En plan Hostia Ay, va, va, va Pero yo no veo nada Yo tampoco, tío Y encima anochece Bueno, estamos viendo Biomas y movidas Pero Pero es que hay que hacerlo, señores Es que no hay otra Y queremos hacerlo otro, tío Seguro yendo al sur, eh Y encima hace frío, menos Porque en esta zona hace frío De la leche Pues macho Y más bosque Pues nada, tío Igual por esta zona No hemos dado en el clavo Para encontrar jungla Pero Es que es muy aleatorio Como lo podemos saber Además esto es súper difícil De explorar Porque hay tanta montaña Y movidas Uff Complicadísimo, tío Que se va liando Pero bueno, my friend Yo creo que vamos a dejar esto Por aquí Yo A lo mejor me sigo pegando Un paseo Pero al menos Vamos a dormir, tío Y en el próximo vídeo En el canal de Gona Vale Tengamos esperanza De encontrar la jungla De cristal Chicos, like, favoritos Suscribidos Esto es Michael Luna Por lo que nos ha ayudado Y hasta luego Hasta la próxima Chao, adiós Hasta adiós